Buenas tardes a todos. Regresamos ya a los cursos de la Facultad de Química. Tres semanas de pausa y otro mes de trabajo. Algo brusco, a mi parecer, ¿no? No sé a ustedes qué les ocasione estas tres semanas de pausa y un mes de regreso. ¿Cómo lo ven? Siento que va a estar estresante. Igualmente. Siento que hubiera sido mejor idea que lo acabáramos ya y ya todo lo demás de vacaciones, sino que mitad del semestre nos metieron en las vacaciones y ya ahorita es como de todo te desequilibra. Sí. Sí, o sea, y es todos, todos los profesores con un poco ya de experiencia. Yo todavía no, pero supuestamente los que ya tienen más experiencia, lo que dicen es que así sea una semana, por ejemplo, Semana Santa, se pierde el tren, se pierde la lógica, se pierde la continuidad de los temas. No, entonces tres semanas y luego qué tres semanas, ¿no? Y en las condiciones en las que estamos. Pero. Bueno, no quisieron, no quisieron tener un semestre de hubiera sido de 12 semanas, ¿no? Ah, no son fáciles esas decisiones, yo lo entiendo, pero sería importante estar en ese proceso de decisión, ¿no? De toma de decisión. No que solamente fueran de arriba, sino que fueran de abajo, ¿no? ¿Cómo lo ven? Sí, estaría bien, ¿no? Que nos pregunten a todos. Al fin nosotros somos los que tomamos las clases, no ellos. Exacto. Muy bien dicho. Sí, ¿no? Ya, por ejemplo, si todos decimos, no, pues sí, tres semanas y luego regresamos otras cuatro, pues ya no te queda de otra, ¿no? Ya no puedes quejarte. Pero es que lo decidimos todos, ¿ah? Pues ni modo. Luna. Luna, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Feliz año. Gracias, igual. Gracias. Muy bien. Entonces, otra sesión más con etiquetas grises y la foto de su compañero Antonio Imanizol. Digo, no era inconveniente. Pero bueno, vamos a empezar. Primero que nada, me gustaría dedicar, si fuera necesario, treinta, una hora, para escuchar sobre sus proyectos. Tomás, se me olvidó. Te vi que entró Tolga. No sé si dice su apellido, pero se me olvidó, ¿no? Tomás, buenas tardes. ¿Cómo está? Feliz año. Hola, profe. ¿Cómo está? Bien. Gracias, igual. Feliz año. Gracias. Azul se va juntando con nosotros. Azul. Buenas tardes. Bien, esto. Entonces, lo de sus proyectos. Sí, me gustaría escuchar. ¿Cómo van? ¿Cómo lo ven? ¿Va a estar pesado? ¿Cómo lo voy a acabar? No me debí haber metido con usted. ¿Cómo van? ¿Sí recuerdan lo último que hablamos, el año pasado? No, no de la materia, no de la materia. Sí, sí, bueno, yo sí. Bueno, en nuestro trabajo vamos bien, profe. Pero también, bueno, ahorita nos vamos a reunir para hablar mejor y quedar más claro, porque también, pues, las vacaciones también nos desconcentran en el mismo trabajo. Y ahorita nos vamos a poner ya más de acuerdo para dejar los objetivos más claros. Ok. Pero la reunión va a ser virtual, ¿cierto? Sí, sí, claro, virtual, virtual. Sí, pero sí. Ok, ok. Puede ser obvio, puede ser obvio, pero tengo que preguntar, ¿no? Este, recuerden que no es incentivo en el proyecto, o sea, no incentivo que se junten, ¿no? No los quiero incentivar a eso. Tampoco es una prohibición, no tengo esa autoridad. Este, pero si hubiera que juntarse presencialmente, sí me gustaría que me lo comentaran. Este, para que disminuyamos riesgos, analizemos la situación. Si hay necesidad de adquirir algún insumo, ya les había comentado. Este, díganmelo y vemos, este, si lo enviamos por acá, ¿no? Desde León, para que les llegue a su domicilio. Jacob, buenas tardes, ¿cómo está? Feliz año. Jacob y Azul, no sé si tengan algún problemilla de internet. Ahí está. Yo creo, profe, que cuando nos vamos conectando hay un momento en el que se carga el audio. Yo creo que es eso. Sí, sin duda, es que mi impaciencia y el internet no hacen buena mancuerna. Y créanme que no hace buena mancuerna. O sea, cuando yo estaba en la maestría, estaba rentando en un lugar que tenía un escritorio muy bonito. La habitación que estaba rentando. Y encima tenía un vidrio. Unos, ¿qué serán? Dos metros por un metro el escritorio. Y encima su placa de vidrio. Y, oh, no, el internet de verdad que me estresa muchísimo no tener un buen internet. Ah, Azul, ya, ya. Ah, va, se escucha bien, Azul. Bueno, buenas tardes, Azul. Espero que haya tenido unas tres semanas tranquilas. Y regresando a la anécdota del internet. Fue tanta mi frustración que, bueno, le quedé a deber a la señora donde estaba rentando una placa de vidrio de, yo creo que un centímetro de grosor por dos metros y uno de largo, ¿no? Entonces, sí, sí, a mí me desespera, ¿no? No es que me desespere la condición de su internet. No, 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 no. Pero sí soy, no sé si lo han notado. A menos, a lo mejor soy algo impaciente. Este. Entonces les preguntaba cómo estaba su proyecto. Tomás ya nos comentó que lo van a retomar. Lo que quiero platicar ahorita de los proyectos es que para los que van a hacer la máquina de vapor, recuerden que les estoy pidiendo algo que se llama procedimiento normalizado de operación. Es un documento en el que ustedes van a escribir paso a paso lo que van a hacer, cómo la van a armar, con qué la van a armar, etcétera, ¿no? Recuerden que el objetivo de ese documento es que ustedes se lo puedan dar a cualquier otra persona, a cualquier persona. No necesita ser estudiante de la Facultad de Química. A cualquier persona que sepa leer y pueda hacer lo mismo que ustedes van a hacer. Ese es el objetivo del procedimiento normalizado de operación. Esto se ocupa en las industrias para disminuir costos y para garantizar calidad. Porque si yo escribo el procedimiento de tal forma que cualquier persona, pensando en que entra gente nueva a una fábrica, en que a veces se tiene que rotar la planta de trabajadores, o a veces hay que migrar los procedimientos a otros lugares donde no existían antes, esos procedimientos son indispensables. La industria farmacéutica son los que están más familiarizados con este tipo de documentos, desde afortunadamente, porque todas las industrias tendrían que ocuparlo. Y no solamente industrias, cualquier lugar, por ejemplo, a mí me deberían de entregar, quizás no un procedimiento normalizado de operación para enseñar, pero sí me tienen que enseñar un perfil de referencia, donde me dicen, de cada tema, qué es el elemento de aprendizaje y cómo se debe de evaluar. Eso, en la mayoría de las asignaturas, si no es que en todas, no está. Y ahí sí, perdón, perdón por presumir, pero el colegio de físico-química, de interfaces, es quizás el único que está trabajando en eso. Pero fíjense, estamos trabajando apenas. La universidad ya cuántos años tiene? Y no se diga toda la academia, ¿no? En fin, en fin. Es importantísimo escribir lo que yo voy a hacer antes de hacerlo, e inclusive después de hacerlo, para, si hubo algún error, identificar dónde estuvo, antes de hacerlo, para evaluar riesgos, evaluar costos, y para que sea reproducible. Ustedes están en una disciplina científica, no por ser química, sino por la naturaleza del estudio. A esto voy que no estoy echándole tierra a las ciencias humanas, no, 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 también son ciencias, deben, tienen sus mecanismos. Y una parte importante de la ciencia es la reproducibilidad, ¿no? Que todo el mundo lo pueda hacer y pueda demostrar lo que ustedes están diciendo que se hace, o que se llega a esa conclusión, ¿no? Entonces, quiero justificarles el por qué es importante. No se los estoy pidiendo solamente porque yo necesito elementos físicos para avalar su 10, porque si no, pues me van a regañar. Bueno, decirles que los estás pasando sin que ellos trabajen. No solamente, no solamente es por eso. Es importante. Jorge, buenas tardes. Profesor. Ahí está, Jacob. Sí, hola, primeramente. Primeramente, buenos días. Entonces, digamos que es como un tipo instructivo, por así decirlo. Tipo, tipo instructivo. En el Facebook del grupo, tienen ustedes ejemplos de estos procedimientos aplicados a una práctica de laboratorio de termodinámica. Y recuerden que ese también es parte del objetivo. O sea, hay muchos objetivos que quiero cumplir con lo que ustedes van a hacer. Es la misma actividad, pero se cumplen varios objetivos. Este, ¿por qué recuerden? No sé si, bueno, espero que lo recuerden. Comentamos al inicio del curso que el hecho de que ustedes hagan una máquina de vapor también es el que lo registren, el objetivo, para que el siguiente semestre, ya sea que estemos en presencial o no, no importa, otros alumnos puedan reproducir esa máquina de vapor. Es importante que vuelvan a hacer lo mismo, no necesariamente, pero si tienen una base, ya pueden mejorar el trabajo, o si hay dificultades, no sabemos cómo vaya a estar el siguiente semestre, al menos tengan este paso mínimo para poder hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues se puede entender como un instructivo. ¿Cuál sería la diferencia con un instructivo? A ver, ¿cuál sería la diferencia? Ah, ok. La única diferencia es que en un instructivo solamente te dice, haga esto, y se acabó. Ustedes tienen que, tienen que poner el, al instructivo algo adicional que es, por ejemplo, al final de su instructivo de la máquina de vapor, es, registre, hay que registrar si funcionó o no. Esa es una actividad todavía. Es parte de las instrucciones que le tienen que dar al operario. Pero, esa cuestión de registrar lo que se está haciendo, alguna, alguna cuestión que se tenga que anotar, es la que sale del ejemplo del instructivo. Y lo van a ver en esos ejemplos que les di de las prácticas, ¿no? Porque en las prácticas el instructivo es, este, vaya con el laboratorista, a, recoja el material, observe que el material está limpio, si no lo está, límpielo usted, este, arme el equipo, etcétera. Ya nos pasamos como 10 pasos o 15 pasos, y al final podría ser, este, mida, mida presión, y hay que registrar la presión. Y hay que dejar en ese instructivo el espacio para poner, para que el operario escriba el valor de la presión que se midió. En la máquina de labor de ustedes no van a medir nada, no espero que midan algo, porque medir presión, temperatura, o volumen a las escalas que lo van a hacer, es difícil, no va a haber mucha sensibilidad, y no habría un objetivo como tal, este, pero, si es importante, eh, si ustedes lo consideran, registrar, eh, que funciona, ¿no? Entonces, ese es el único paso que sería diferente. De ahí en fuera, pues sí, es prácticamente un instructivo, ¿no? Porque ustedes estarían dándole a sus compañeros del siguiente semestre este instructivo para armar una máquina de labor, ¿no? A lo mejor el siguiente semestre les pido que fabriquen un medidor de presión para acoplarle a la máquina de labor ese medidor de presión y que puedan medir cómo está operando la máquina de labor. ¿Dudas? No sé si me expliqué, Jacob. Este, sí, sí, más o menos, sí, aún así, sí, para aclarar mis dudas, pues al rato veo la repetición de este video. Si tienes dudas, yo diría que las, que aprovecho ahorita, no sé si, si algo, si algo no quedó bien, me gustaría, ahorita tenemos tiempo. ¿No lo puede repetir? Se cortó un poquito, Jacob, ¿puedo repetir qué? ¿Ya me escuchan? Ok. Este, solo lo quería comentar, entonces tendremos que hacer, hacer o acoplar un medidor de presión, un medidor de presión, por así decirlo, a la hora. No, 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 ustedes no. En este semestre, solamente les pido que lleguen a hacer la máquina de vapor, nada más. Ok, ok, ya me estoy emocionando, ok, gracias. No, 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 no. Disculpen, perdón un tantito, estoy buscando un, un video que quería mostrarles desde la otra vez. Ay, caramba. Indicator, Indicator, diagrama, ahí está. ¿Alguien tiene alguna otra duda respecto a este procedimiento y por qué es importante? No, profe. Ah, ok. Ya, es parol. De un momento, fíjense, este video se los quería mostrar, esta ya no es una obligación para usted, no se los estoy pidiendo, no se los estoy pidiendo, pero, este, recuerden que una de las partes del proyecto escrito, es decir, cómo se medían las variables de operación de la máquina de vapor. O sea, porque hay que describirla y para relacionarlo con laboratorio de termodinámica, hay que, hay que saber cómo medir, ¿no? Y en este caso, lo que, lo que yo les pido de manera escrita, es que mencionen cómo medían en esas máquinas presión, volumen y temperatura. Y para eso, les quería mostrar este video, de un momento. Se ve, ¿no? Esta, esta maquinita, que ya la conocemos, ¿no? Sí. ¿Alguien recuerda quién es el que la diseñó? Tanto el equipo de nueve como el equipo de dos, la deben de recordar. Jacob está haciendo el esfuerzo. ¿Alguien más que esté tratando de recordarse? Antes de que revisen su documento, no se vale que ya lo revisen. ¿No? Bueno, pero ahí, ¿ya habíamos visto este video? No recuerdo. No. Ok. Ahí está. Nada, esto nada más, esto es adicional, esto es para que la vean, ¿no? Vean que está sobre una parrilla, aquí abajito, que tiene el repositorio de agua, es donde se hierve el agua, pasa a esta esfera que tiene una salida para vapor y con eso se demueve, ¿no? Pero esto no es lo importante, esto nada más salió porque salió al inicio del video. Ahí está cómo funciona, ¿no? Pero bueno, esto de aquí, esto que están viendo ustedes, es uno, es el instrumento de medición que tenían los ingenieros, los técnicos de la locomotora. Ahorita vamos a ver cómo funciona, pero vean que, ¿sí se ve el cursor? Pregunto. Sí, profe. Ok. Sí, ¿todos lo ven en el cursor? ¿Hay algo que estoy señalando? Sí. Ok. Ahí hay unos lápices. Estos lápices van a marcar en el papel que está en este tambor, en este cilindro, Heron. Exacto, exacto, Jacob. No me acuerdo cómo se llama la máquina, pero sí es Heron. Perdón, regresando acá, ¿no? Vean ahí, el tambor gira, el lápiz se mueve, es como si fuera un sismógrafo, pero en lugar de moverse por ondulaciones debido a movimientos telúricos, este se mueve en función de la presión y el volumen. ¿Sí me explico en este aspecto? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, este, en un momento lo ponen acá, aquí, ven un momento. Hace este tipo de diagramas. Ok. Eso, ahí está. Inclusive, ahí están indicando cómo funciona este aparato. ¿Sí lo ven? Se mueve la máquina de vapor, aquí están los pistones, entra aire caliente, bueno, por caliente, luego sale este frío y genera este diagrama que mide este, en el eje vertical la presión y en el eje horizontal el volumen y se llama indicador, el aparatito así simplemente se llama indicador. Se conecta con una tuerca, alguna tubería que quede disponible donde se pueda medir el vapor que sale de los pistones y con esto se puede calcular, bueno, se mide indirectamente tanto volumen como presión y se calcula la eficiencia de la máquina térmica. muy impresionante, ¿no? Un aparatito se ve relativamente simple que te diga qué tan eficiente está siendo tu locomotora y ya con base en esto los maquinistas podían decidir poner menos o más carbón. ¿Cómo lo ven? Pero profesor, una pregunta es ya en el diagrama que, por así decirlo vagamente, ¿qué forma tenía que dar la recta? No me gusta decirlo así. Bueno, el diagrama para decir que sí estaba en buen funcionamiento tu máquina. Ok. Siempre que, ahorita que le dijo que no le gusta decirlo así, si no le gusta la palabra que todos ocupamos sea recta o lo que sea, curva. Curva siempre atinada, nunca está mal. Así si una línea recta es una curva para cuando se está graficando, pero en fin, nada más quería comentar eso. ¿Qué forma tenía que tener? ¿Se acuerdan el ciclo de quién vimos? Si se acuerdan. Ándele. Cuando nosotros lo estuvimos estudiando, lo estuvimos viendo con ecuaciones, ¿sí recuerdan? ¿Sí recuerdan? A ver, dele. Es que no se van a acordar de esto. Ah, no, creo que también lo vimos. Le di más énfasis a las ecuaciones y no tanto al diagrama. Pero este, este, o sea, este dibujo estas líneas, si recuerdan ustedes lo que hicimos antes de estas tres semanas, o si ven los videos, ustedes lo pueden hacer, ustedes lo pueden predecir, ustedes lo hacen en Excel ya, ustedes pueden hacer esto. Estos diagramas son los que estuvimos estudiando por varias sesiones. el cómo hacerlos, desde el punto, desde las ecuaciones, desde la teoría, ya no lo llevamos al dibujito, que es un último paso, ya teníamos los valores, nada más dibújalo, ya no lo hicimos, este, pero la teoría ya está, los fundamentos están, ustedes pueden diseñar este dibujo. Esta es la forma, recuerden que el ciclo de Carnot, o la máquina de Carnot, es la máquina más eficiente y es teórica. Vean ustedes cómo son los diagramas, indicadores, de las máquinas reales. Y ese es un ejemplo real, el dibujito es real. Sí, es raro, claro, claro, pero vean la forma, vean la forma. O sea, no, no va a ser eficiente, una máquina real, este, una locomotora, tiene pérdidas por fricción, tiene pérdidas por conducción, tiene pérdidas por radiación, o sea, no se convierte, no es tan, no es ideal ni siquiera el vapor de agua. Entonces, por ahí hay mucha pérdida energética. Las máquinas reales son mucho menos eficientes que la máquina de Carnot. Porque la máquina de Carnot es la idealización sin ninguna pérdida. Ya cuando estamos hablando de máquinas reales y para poder diseñar, para poder predecir estos comportamientos, a la ecuación de termodinámica le tenemos que incorporar elementos dinámicos, elementos de hidrodinámica, elementos de estrés mecánico, etcétera. Pero vean, o sea, este diagrama es la función de presión y volumen, medir presión y volumen. Y aquí los señores, con un invent, con un equipo, pues, les digo, de relativas sencillas, esta cosita, este indicador, a partir de la teoría de Carnot y la generalización de Kelvin, podían, o sea, servía para algo la termodinámica. Los maquinistas le podían definir, necesita más carbón o le dejamos de meter carbón a la máquina. Y eso, ¿en qué se convierte? ¿Cuál es la utilidad de eso? ¿Nos trabajó? Dinero. Si yo ocupo menos carbón, puedo trasladar más mercancía, este, puedo fabricar, puedo hacer más corridas, puedo trasladar más, más mercancía, etcétera, ¿no? Ok, Antonio. Bueno, pero, esto solamente era para platicarles, ¿no? Para recordar un poquito también lo que hicimos el año pasado, antes de estas tres semanas, vimos esto. Esto, repito, no es del curso, no es algo que les vaya a considerar en la evaluación. Esto es extra, ¿de acuerdo? Lo fundamental fue lo que hicimos las semanas antes de este periodo que vimos la teoría de estas curvas y esto es solamente para enseñarles un equipo con el que se medía presión y volumen. Temperatura, esa era más sencilla. Temperatura, recuerden, que se mide desde los 1600, desde Galileo, ¿no? Entonces, cuando ya estaban las locomotoras en plena revolución industrial, un termómetro era un chiste, ¿no? Era cualquier, cualquiera podía producir, cualquiera entre comillas, bueno, sí, cualquiera sin comillas puede diseñar un termómetro, ¿no? Que sea eficiente y que sea bueno, eso es otra cosa, pero ustedes cómprense un tubo translúcido, metan el agua, y ya es un termómetro, ¿no? Que les mida lo que tienen que medir, ah, eso ya es otra cosa, pero que pueden medir en función de la temperatura, lo hacen. ¿Dudas? No, ningún proceso. Ok, entonces, regreso en la plática, importante diseñar, perdón, escribir el procedimiento normalizado de operación, y es súper importante en este semestre o en cualquier semestre porque con este ustedes me dejan ver a mí si ya están evaluando el riesgo. ¿Cuáles son los riesgos de construir una máquina de vapor casera? Vamos a ver un modelo. ¿Te vuelves un dedo? Ese puede ser uno de los riesgos, ¿no? Vean, aquí ya están pinchando esto, ahí se pueden pinchar ustedes, se sacan un ojo, si no lo hacen con calma en un lugar adecuado, esto, aquí estos cuates van a atornillar el sistema a una placa de madera, si no lo hacen en un lugar apropiado, van a perforar la mesa de su casa, este, ahí se les puede ir un dedo, se les puede quitar un poco de piel, ay, 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 esto, ¿qué es? No, no, ese comercial está matando, sí, vean, ¿Mande? No, solo decía de broma que no había esa cosa que no se regenera. Desafortunadamente no tenemos esas células que tienen algunos reptiles, si no mal recuerdo, y nuestra, nuestros, este, nuestros órganos no se regeneran, desafortunadamente. Entonces, me es muy importante saber que saben lo que van a hacer y que están minimizando el riesgo, un accidente ocurre, punto. Lo que vamos a hacer es tratar de minimizar esa probabilidad de que ocurre el accidente, ¿de acuerdo? ¿Dudas? No, profe, ninguna. De acuerdo. No, profe. Esta máquina está medio feita, eh. Creo que todos, los dos equipos que me dijeron que van a hacer una máquina, ninguno dijo en función de esta. Este, pero vean, ok. Igual es una máquina de vapor, pero qué máquina, ¿no? Creo que las que habíamos visto están más complejas, más, este, interesantes. Como cual, como cual, como cual. Hay una súper grandota, no me acuerdo. Ah, miren esta, esta, esta ya está interesante. Claro, aquí, a lo mejor las piezas se ven más, este, más caras, pero las jeringas, sí, esas de plano sí son más caras, ¿no? Pero vean, estas, estos, donde está sujetado, son estos, son para detener las puertas, esa es la, la, la base de estas cuestiones, esta es una redita. Quizás lo más difícil sea este, el, el, el eje de la rueda, ¿no? Para transmitir el movimiento del pistón. Igual no es necesario, o sea, si, si van a hacer la de la, eh, lata, nada más, avísenme, no hay ningún problema, aunque acabo de decir, ahorita que está medio feita, no importa, no voy a calificar por, por este, belleza o complejidad de la máquina de vapor, solamente que apliquen y analicen la, el, el fenómeno, con los elementos que hemos dado en la clase, ¿no? Recuerden que tampoco el objetivo es que funcione, ¿no? Si no funciona, también es importante tratar de explicar por qué no. ¿Dudas? No, profe. Ok. Y, esto, recuerden que es entregar este procedimiento normalizado de operación, entregar el documento finalizado con, con los elementos que hagan falta y un video donde incorporen tanto la teoría para explicar la máquina, nada más, no, no tienen que poner todo lo que investigaron, solamente para explicar la máquina y un video de la máquina si funcionó, funcionando, si no funcionó, solamente armada, ¿de acuerdo? Profe, y en el caso por ejemplo el mío que es el termómetro, voy a, por ejemplo, con mi familia tengo que medir su temperatura para ver si funciona o cómo voy a demostrar que realmente funciona el termómetro. Ok. En su caso no tiene que hacer un termómetro, ojo. En el caso del proyecto de Sarai, Sarai optó por un proyecto este, teórico de investigación que era investigar un instrumento de medición este, y explicar cómo funciona. Eso es, hasta ahí llega su proyecto, explicar cómo funciona el termómetro de radiación y el video tiene que contemplar esa sección, explicar qué es el termómetro, un poquito de historia si usted gusta, este, cómo funcionan los termómetros en general, especificar sobre el de radiación, especificar sobre el de el casero y explicar los componentes y cómo pasa esa lectura a unidades de temperatura. Hasta ahí llega el video, hasta ahí llega el proyecto. Ah, ok, muchas gracias. Parte de la edición de su video puede ser incorporar un clip donde usted lo esté ocupando. Pero ya es para hacerlo bonito, ¿no? Para hacerlo interesante. me gustaría que no piensen que a los que hicieron, los que están pensando en la máquina de vapor, les estoy pidiendo algo de más, porque en el caso de su compañera estar ahí o en los proyectos de investigación, está esta cuestión del procedimiento normalizado de operación, este, que en el caso, no, en este caso no está. insisto, se los estoy pidiendo no por pedirles y aumentarles su trabajo, sino porque necesito tener la certeza de que no van a cometer actos riesgosos. Ese es mi objetivo y por qué les estoy pidiendo ese procedimiento. Y tampoco crean que es, no es equitativo los trabajos, porque a su compañera en los proyectos de investigación teórica se tiene que definir la ecuación de incertidumbre de la medición. Y una vez que termine el proyecto Saray y que vean esa parte de la incertidumbre, van a ver que no es cualquier cosa, ¿de acuerdo? ¿Algún comentario? No, ninguno, solo para reiterar. Entonces, el procedimiento normalizado es lo primero que le tenemos que entregar ahorita a usted para que lo revise, ¿no? Sí. No necesita ser tan editado, no necesita ser tan formal. si quieren lo podemos hacer por videollamada, ya después lo tendrán que entregar por escrito, eso es independiente, pero si ya quieren empezar a construir su máquina de vapor para ver si va a funcionar ¿no? Llámenme, pónganme por videollamada, por correo, y me va a estar así, así asado, ya hemos visto, ya hemos visto que esto puede fallar, o este es lo más riesgoso, vamos a tomar estas precauciones, nos van a echar la mano. Recuerden que, igual, por favor, recuerden, puede alguien ayudarles, o puede otra persona hacer su máquina por, yo no voy a saber si no la, si la hicieron ustedes o no, y no es algo que yo vaya a evaluar, lo que yo evalúo, es el video final, donde ustedes expliquen la teoría, y cómo se aplica en eso que, en eso que se está viendo en el video, eso es lo que yo evalúo. La construcción es un elemento adicional, si alguien les ayuda, no hay ningún problema, si tenemos que ver la máquina, les digo, si funciona, funcionando, y si no, pues al menos una fotografía, para que, tampoco se metan un gol ustedes en su video, diciendo, no funcionó, no lo mencione, no, eso solamente lo vamos a saber ustedes y yo, ya el universo del internet no lo tiene que saber, este, pero recuerden que habíamos dicho, ¿no?, que debe de verse, debe de haber evidencia física, es decir, una fotografía o video de la máquina, si en la evidencia física ustedes quieren incorporar cómo se construyó con alguien más, que alguien más lo hizo, no hay ningún problema, dudas en esto, no, profe, no, profe, ok, bien, algo más que nos quede sobre el proyecto, ¿tiene algunas fechas que dar? Ustedes son los que tienen, ustedes son los que dan las fechas, o sea, el video no, todo, les pido, la fecha la fecha límite es estas tres semanas, tienen estas tres semanas para acabarlo, la cuarta se puede, se podría, pero yo les pido no traten de entregarlo todo la última semana de enero, esto, esto es por recomendación, pero, siendo estrictos, tienen hasta el 29 de noviembre para entregar, no es el último lunes que nos veamos, no, esa no es la fecha de entregas, la fecha máxima sería el viernes del último lunes que nos veamos, no sé si me explico con esto, sí, algo así, profe, no sería el 29 de enero, es que dijo noviembre, ah, sí, de enero, de hecho, ese es el viernes, la fecha máxima es 29 de enero, ¿cuándo me lo entreguen? Pues eso sí, ustedes lo tienen que definir, dudas, ¿será que la última semana la va a utilizar para calificarlos o algo así? ¿Para qué, perdón? ¿Calificarlos? Ajá, sí, porque recuerden, el objetivo es que esos videos estén en el canal del curso, entonces, más que calificarlos, es para darles retroalimentación, oye, mira, aquí faltó esto, aquí faltó lo otro, este, edítalo por favor, para que ya tengamos un video de buena calidad, y eso lo subamos al canal, ¿no? Este, la calificación, o sea, ya está, lo importante es hacer ese trabajo, recuerden que, más o menos, lo que hemos, o sea, lo que yo he tratado de manejar, ustedes dirán, si lo he logrado o no, o si lo he implementado o no, no es interesarme tanto en la calificación, sino en su aprendizaje, por eso, me envían los documentos, me envían los proyectos, yo los reviso, se los regreso, y así nos podemos ir tantas veces como ustedes me lo envían, porque el objetivo es que aprendan, que identifiquen dónde está mal, dónde está bien, lo corrijan, adapten ese conocimiento a ustedes, y si lo hacen eso, si hacen todo ese proceso, la calificación es 10, ¿ok? ¿Dudas? No, profe. ¿Los demás? No, profe, todo bien. No, profe. No. Ok. ¿Vieron los documentos? Yo sé que lo acabo de subir, nada más, es curiosidad. Este, ¿vieron los documentos que subí al Facebook? Sí, eso es el primero. Así de rápido. No, y el, el, los ejercicios de la primera ley de termos dinámicos. ¿Usted que los vio, Jacob? No me acuerdo. ¿Ya los revisé con ustedes? Para que lo vean los demás, ¿esto ya lo revisé con ustedes? Yo que recuerde, no. Ok. Pero los demás, díganme. Según yo, tampoco. Tampoco. Ok. ¿Un tercero? No, profe, eso no. Ok. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Es de la primera ley, es de todo lo que ya hemos platicado. Vamos a, me gustaría hacer el ejercicio ahorita con ustedes. Es un ejercicio sencillo para calentar motores, ¿de acuerdo? No está muy pesado. Ya lo pesado viene en entalpía, en termoquímica y en entropía. O sea, estos son los últimos temas a discutir en los últimos lunes. Hoy vemos este ejercicio que cierra todo lo que ya hemos visto. El siguiente lunes, si todo sale bien, vemos entalpía, el tercer lunes, termoquímica, y cerramos con un ejercicio, el ejercicio más pesado que es de entropía. Ya lo tienen ustedes a su disposición. La idea, lo ideal, que no ocurre en la realidad, pero lo ideal es que ustedes lo lean, lo vayan revisando, vayan viendo si queda claro, si hay dudas, si algo no se entiende, si algo falta por verse, que lo vayan identificando. Pero la idealidad, la condición ideal, consiste en que ustedes lo lean, ¿de acuerdo? Ok. ¿Cómo? No, solo decía que sí, ok. Ok. Entiendo que es el último mes del semestre, ya todos se van a poner pesados, estos locos que, según yo, según yo, para que no vayan a decir otra cosa, estos otros colegas que le cargan más el proceso de aprendizaje al proceso de evaluación, yo sé que se van a empezar a poner más pesados, sé que van a tener cosas que hacer, pero sí les pido que, por favor, así sea, el sábado o el domingo, denle una revisadita, así por encimita, nada más para ver qué vamos a ver, qué se está haciendo, qué hicimos, por favor, por favor, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor, gracias. Ok. Y esto, muchachos, se supone que lo tendríamos que hacer en todas las clases. Yo les entrego el material previo a que lo veamos para que ustedes lo revisen y en las clases solamente hay una discusión para afianzar términos. Mi papá estudió pedagogía y él me indicaba que así debía de ser una clase. Cuando yo cursé la licenciatura, creo que fue uno o dos profesores, entiendo que no es lo común, pero es lo más eficiente, ¿de acuerdo? ¿Dudas? No, profe. Gracias. Ok. Y digo que tampoco es lo común porque yo en la otra materia, la mitad del curso ya la tengo preparada y la envío y la otra mitad no. Entonces, en el otro curso todavía me falta. Con ustedes es un poquito más tranquila la situación y ahí tengo el material. Muy bien. Entonces, ¿están listos para hacer un ejercicio? ¿Están, ¿cómo se dice? ¿Oxigenados? No, no mucho. Ok, ok. si no están muy oxigenados, les pido que inhalen, exhalen en este momento, vamos a relajarnos, vamos a hacer un ejercicio disfrutable. No sé si estén haciendo actividades físicas, les pido que lo hagan, les recomiendo que lo hagan, actividades físicas, para ir a caminar, sentadillas, lagartijas, lo que sea, pero ten. ¿Pues ahora? Sí. Este, sí, es que yo en la teoría ahorita estoy llevando apenas la primera ley y estoy con ciclos. Este, y nada más estaba leyéndolo y nada más, ahora sí que honestamente estoy tratando de como asimilarlo con eso. Estoy viendo que usted todavía sigue utilizando pascales. Este ya no está dando otro. ¿Cómo? Es que no entiendo cuál es el problema o si hay un problema. No, solo para mencionarlo, a ver si es que ahorita se me asemeja. Pero, pero, ¿me puede repetir otra vez el comentario? Que eh, solo estoy tratándolo como de asimilar con lo que estoy ahorita viendo en teoría. Sí, nada más era eso. Pero mencionó algo de los pascales. Ah, que usted sigue utilizando, bueno, no sigue, pero ya está utilizando pascales, la, la, ¿cómo se llama? La presión. Y, no sé si estoy bien o estoy mal, este, el valor de R usted ya no lo está cambiando, ¿no? Tres medios, aquí. ¡Ojo con la lectura! ¡Ojo! No estoy cambiando el valor de R, ni el, o sea, porque más bien ni soy yo. Ahí les estoy poniendo que es un libro, el Engel. Les, les tomé una captura de pantalla a un, a un ejercicio del Engel. Primero, no soy yo. Segundo, el valor de R no está cambiando. Lo que nos está diciendo es que hay una variable que es tres medios el valor de R. ¡Oh, ya entiendo! Es la constante, ¿no? R es una constante. Pero también es capacidad calorífica, si no me recuerdo. ¿De un gas ideal era una constante? De un gas ideal, sí. De un gas ideal es una constante. Ahí es correcto. Pero aquí, esto de los, las capacidades caloríficas los calores, lo vamos a ver junto con entalpía para verlo bien, rigurosamente. ¿Por qué? Quiero hacer el comentario. La capacidad calorífica a presión o volumen constante, en general, no tiene que ser constante. Para un gas ideal, lo es. Pero no es el caso general. No sé si me explico con esto. Sí, profe. Ok. Entonces, tranqui... ¿Cómo se dice? ¿Algo de tranquilos montes? ¿Alguien sabe esa frase? Oye, tranquilo, viejo. ¿Cómo? Ah, tranquilo, viejo. Calmantes montes. Esa era la frase que estaba buscando. Exacto, José, calmante. Pero hay algo más, ¿no? Hay algo que termina la frase, pero bueno, ahorita no me acuerdo. Este, ok, entonces, ¿ya se oxigenaron? ¿Ya inhalaron y exhalaron lentamente? ¿Quién? ¿Todos? Sí, sí, dale. No, no, pero oxigénense. Es que no, los que contestan por chat no han dicho que sí. También los que están contestando por chat que se vean que están oxigenados. José, Antonio, ¿ya están oxigenados? Marisol, perfecto. No del cabello, de los pulmones. Ok, va. Entonces, fíjense, ahí está el problema. Lo vamos a leer. Un mol de gas ideal. ¿Hasta ahí alguna duda? No, sí. No, es un tono. ¿El mol de qué magnitud nos habla? Perdón. No, solo era un comentario tonto. Sigue así. Ok, entonces, ¿el mol de qué cantidad nos habla? ¿De qué magnitud más bien? Unidad, no mentira, cantidad de materia. Cantidad de materia, ¿no? Ya nos están diciendo la cantidad de materia del sistema que vamos a estudiar es un mol. Es decir, ¿cuántas moléculas? 6.022 por 10 a la 23. Correcto. 6.022 por 10 a la 23. ¿De acuerdo? Son muchas moléculas, por lo tanto, no es conveniente analizarlo por termodinámica estadística, sino es más conveniente analizarlo por termodinámica clásica, que es la que hacemos en este curso. Fíjense, y nada más es la primera parte de la primera oración y ya toda la información que nos da. Nos dice, esa cantidad de materia, un mol de un gas ideal, para el que la capacidad calorífica a volumen constante es igual a 3 medios de la constante universal de los gases o R, inicialmente a 20 grados y 1 por 10 a las 6 pascales, sufren una transformación en dos etapas. Entonces, nos está diciendo, ya nos está dando el valor de una de las variables en la primera parte, N, cantidad de materia. Lo nos dice, el CB es 3 medios de R. Ya aquí, ¿alguna duda con este 3 medios de R? No, está bien. Ok. En unidad, en el sistema internacional, por favor, ¿cuánto entonces, cuál es el valor numérico de esta capacidad calorífica a volumen constante de este gas ideal que vamos a analizar? ¿Qué habría que hacer? Muchachos. Multiplicar en 3 medios por el valor de R, ¿no? ¿Para todos claro? Sí. Hasta ahorita nada más pregunté eso, todavía no es la pregunta del ejercicio. Ahorita ya nada más les pregunté así, por nomás, ¿cuánto vale el CB para este gas ideal? Multiplicar 3 medios por R. Pero se los pedí en sistema internacional. ¿Recuerdan el valor de R en sistema internacional? Sí, profe. Es 0.082. 0.082 es en litros mol atmósferas kelvin. Litros no es unidad internacional de volumen. La unidad del sistema internacional de volumen sería el metro cúbico. Atmósferas no es la unidad internacional sino el pascal. Yo la verdad eso es algo que me da mucha curiosidad. Cuando entré en la licenciatura ya no lo recuerdo pero ahora como docente y que he estado dando el semestre pasado de termodinámica lo que vi es eso que ustedes te acuerdan más de litros atmósferas mol kelvin, ¿no? Sí Sí, probé. ¿Por qué? ¿Sería 8.314 o no? Los números están bien pero se excedió en mil veces. Ojo, esto no es pregunta de termodinámica. Aquí solo recuerden nos estamos ejercitando. ¿Qué pasó? ¿Podemos dejar el 8.31? ¿Cómo, cómo, cómo? Solo haciendo mencionar lo de la compañera ¿cree que podemos dejar el valor de R en 8.31? Ese es el valor, ¿no? Ese es el valor en sistema internacional. El valor es 8.314 es el que por lo general ese acuérdense siempre de esas tres cifras. En dos cifras después del punto yo no me he visto tan común por lo general siempre todos agarramos las tres cifras 314 en lugar de 3-1 8.314 unidades Joule sobre mol Kelvin va a poner en el chat 8.314 Joule sobre mol y también sobre Kelvin ¿de acuerdo? Ahí lo ven todos en el chat Sí, profe Ese dijo que es en sistema internacional Así es Gracias De hecho ustedes si van aquí al internet vamos a ponerle constante universal de los gases R nos vamos a la página de la Wikipedia y ahí nos da en varias 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 sistemas ahí nos está diciendo la primera unidad no es sistema internacional porque en sistema internacional la unidad de energía es Joule no KiloJoule no pueden ser sus unidades secundarias tienen que ser el Joule pero fíjense que en la primera que nos da es KiloJoule entre KiloMol el KiloMol ¿alguien lo ha escuchado? ¿alguien lo ha ocupado? no la verdad no ok así como tenemos gramo y kilogramos el mol también se le pueden aplicar prefijos y sufijos perdón prefijos solamente podemos tener ectomol kilomol megamol milimol etcétera ¿no? a eso se refiere con este kilomol ¿dudas? no profe vean la segunda unidad ya están unidades internacionales Joule sobre kilomol y la tercera es la que ustedes acaban de decir pero vean las unidades litros atmósferas sobre mol kelvin ¿de acuerdo? que no se les vaya esto en un examen en su clase de teoría por favor por favor recuerden bien 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 las unidades y hagan el análisis dimensional 0.082 es con litros atmósferas y el 8.314 es con Joule ¿de acuerdo? sí profe y de ahí en fuera el que se suele el que se puede llegar a utilizar son el sistema inglés libras fuerza por pie pies cúbicos por pulgada cuadrada pie cúbico por atmósfera a lo mejor o pie cúbico por milímetros de mercurio de acuerdo pero prácticamente nosotros acá de este lado del charco este y abajo y abajo de la frontera ocupamos el segundo 8.314 Joule sobre kilomol digo sobre mol kelvin ¿de acuerdo? ¿dudas? no ¿seguros? ¿todos? sí profe ok entonces ¿cuánto entonces cuánto vale el CV? 12.471 ¿todos coinciden? sí sí profe ok nomás déjenme ok corrobarlo correcto entonces ya nos dio el valor de N el del CV y valores iniciales ¿no? temperatura inicial en kelvin ¿cuánto es? 293 ¡correcto! ¿todos? ok y luego nos da la presión inicial en sistema internacional ¿cuánto es? sobre un punto en el examen sí ¿saben por qué es chistoso ¿no? sí 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 ya todo bien apurado eso a eso se le llama el efecto Pavlov entonces, ¿cuánto es la presión inicial en el sistema internacional? no, no José nos da una respuesta en atmósferas pero esta pregunta es tramposa en sistema internacional la presión es pascales entonces esta no había que convertirla la presión inicial en sistema internacional es 1 por 10 a la 6 así es ¿dudas? ¿dudas con esto? no, ninguna ok, mucho ojo déjenme ver si el cálculo que nos da su compañero es correcto nada más para ver si está haciendo bien la conversión de pascales a atmósferas esto no lo estoy viendo yo esto ya lo asumo o no le doy importancia a la conversión de unidades ¿de acuerdo? yo cuando empecé mi profesión docente sí me gustaba muchísimo ponerles unidades que no le sirvieran para que tuvieran que hacer la conversión de unidades pero eso no es evaluar eso no es enseñar porque a mí no me toca al que le tocó eso es al de química general o antes a sus profesores de preparatoria si les cuesta un poquito de trabajo les pido que me escriban o estén ejercitando eso pero no debería o sea no es parte de mi evaluación el que ustedes sepan convertir en unidades o no es necesario ojo es necesario entonces a ver para pasar estos pascales yo lo que hago lo que voy a hacer es dividirlo entre 101.325 y correcto 9.8692 atmósferas nada más para que tengan el dato lo que nos puso su compañero Josué es correcto en atmósferas pero no en sistema internacional ¿de acuerdo? de hecho las unidades de atmósferas no tienen como tal un sistema al cual pertenezcan es una medida ambiental sí pero no pertenece ni al sistema internacional ni al sistema CGS ni al sistema ingenieril ni al sistema este inglés ¿de acuerdo? son los cuatro sistemas que yo conozco pueden haber más donde a lo mejor si está en la atmósfera pero la presión en sistema internacional es pascales en CGS varias o varios en el sistema ingenieril kilogramos fuerza y en el sistema inglés la libra por pulgada cuadrada entonces fíjense ya todo lo que hemos sacado de la primera oración entonces nos dice eso es lo importante este gas que empieza a 293 Kelvin y uno por 10 a las 6 pascales que tiene una cantidad de materia de un mol y que su CV vale 12 punto algo sufre dos etapas tiene una transformación en dos etapas hasta aquí ¿alguna duda? no no profe ok esos son los datos que nos dan hasta el momento y viene la pregunta o viene lo que hay que hacer para cada una de las etapas descritas en la siguiente relación calcule presión final calor trabajo cambio de energía interna y cambio de etalpía y nos dice que para el proceso completo también calculemos calor trabajo energía interna y etalpía ¿dudas? no ¿los demás? ¿los demás? no profe ok pregunta bueno vamos a terminar de leerlo antes de que yo les pregunto otra cosa entonces los siguientes el inciso A y B nos dan datos sobre estas etapas de transformación de este gas la primera la A nos dice el gas se expande isotérmicamente irreversiblemente hasta duplicar su volumen entonces ¿qué es lo que pasa? a 293 Kelvin y 1 por 10 1 por 10 a las 6 pascales o un megapascal para cortarlo a esta temperatura y esta presión el gas tiene un volumen no nos han dicho cuánto es ese volumen no, no, no lo están a decir pero tienen volumen ¿de acuerdo? ¿dudas? no no ok y nos dicen que en esta primera etapa el gas se va a expandir ¿qué quiere decir esto con respecto al volumen? si se expande ¿qué le va a pasar al volumen? ¿cómo? que va a aumentar el volumen correcto ¿no? y nos están diciendo ya cuánto va a ser ese aumento va a ser del doble ¿dudas? no profe correcto ahora ¿qué significa que se esté expandiendo isotérmicamente? ¿qué significa esa palabra isotérmico? que la temperatura se va a mantener constante correcto para todos ¿queda claro esto del isotérmico? sí ok y luego nos dice que es reversible esta expansión recuerden que esto se tiene que decir para que podamos ocupar las ecuaciones del gas ideal ¿de acuerdo? puede ser reversible o irreversible si en ningún ejercicio en ningún ejercicio que ustedes les pongan y que sea para evaluación les van a poner que sea irreversible porque eso ni siquiera se ve eso no se ve en ninguna parte de la licenciatura salvo en uno o dos cursos optativos ¿de acuerdo? entonces reversible lo ponen para decir que ocupe las ecuaciones de gas ideal ¿dudas? no profe ok esa fue la primera etapa va a haber una expansión isotérmica donde el volumen va a aumentar ¿cuánto va a aumentar? el doble y la segunda etapa nos dice que desde el comienzo al final de la primera etapa al final de la primera etapa la temperatura sube hasta 80 celsius a volumen constante entonces esos son los dos procesos primero una expansión isotérmica y segundo un calentamiento isocórico ¿a alguien le resulta desconocido esto de isocórico? no lo dice el texto no profe todo bien ok para todos es familiar un proceso isocórico ¿qué significa? no profe ¿qué significa? ok isocórico es a volumen constante así es cierto gracias así como tenemos isotérmico isobárico tenemos isocórico isotérmico temperatura constante isobárico presión constante isocórico volumen constante ¿dudas? ¿dudas? nada ¿dudas? no podemos ok entonces fíjense ahí van los datos este ya lo habíamos comentado el primero ¿no? n es igual a 1 1 mol ¿de acuerdo? sí profe luego volumen 1 es el volumen inicial volumen 2 es el que va a pasar después de la primera etapa van a haber tres estados no sé si lo logran ver como son dos procesos esto quiere decir que empezamos en 1 el primer proceso nos lleva a la condición 2 y el segundo proceso nos lleva a la condición 3 ¿de acuerdo? sí ok entonces esto nos lo dice el el inciso A esto de hasta duplicar el volumen quiere decir que el volumen 2 es dos veces el volumen 1 ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? sí profe ok y luego pues este cálculo que ya habíamos realizado muy bien y fíjense este es el diagrama de este ejercicio esta curva que tiene este inciso 1 nosotros nosotros ya ya la hemos manejado ustedes en una en una gráfica de presión volumen una curva de este estilo ya saben o lo comentamos antes que representa un proceso isotérmico inclusive lo vimos con la máquina de vapor pero no sé si lo recuerden si no lo recuerden les comento en este momento una curva de este estilo representa este proceso isotérmico que es el primero que le va a pasar a nuestro gas ¿de acuerdo? y vean que va desde la bolita hacia la flecha ¿dudas? este estado 1 está caracterizado por 293 Kelvin un megapascal y no sabemos qué volumen pero como sabemos que va a ser una expansión el volumen 2 debe ser mayor al volumen 1 y eso lo cumple nuestro diagrama fíjense que el volumen 1 está ahí y el volumen 2 es más arriba es más grande ¿de acuerdo? ¿dudas? no ¿dudas? y como es una expansión esto quiere decir que la presión va a disminuir aquí está la presión 1 perdón ahí está la presión 1 y más abajo es decir en un valor menor está la presión 2 ¿dudas? ¿todos seguros? ¿no hay dudas? muchachos siempre fue seguro no hay duda luego este lo que acabo de describir es el proceso 1 el proceso 2 nos dice que hay que hay un calentamiento o sea que sube la temperatura a volumen constante fíjense si yo dibujo una línea por ejemplo si un proceso se fuera por una línea horizontal ¿qué propiedad se mantiene constante? ejemplo en esa línea azul el volumen ¿seguro? la presión sí presión presión porque vea que al inicio la presión es la misma que al final sí 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 no hay problema porque la la siguiente pregunta es cuando yo lo dejo así el dibujo esta línea azul vean que en el inicio y al final es el mismo volumen una línea vertical en este diagrama representa un proceso a volumen constante dudas por favor dudas en esto en cómo la representación de este de este problema no profe Jacob Tomás Antonio no profe igual no profe ok todavía están con nosotros azul luna luis jorge gracias marisol ok jorge si con nosotros luis también ok bien entonces qué es qué es lo que nos pidió el ejercicio primero calcular la presión nos nos pide calcular presión en cada punto q w delta u y delta h ese es nuestro objetivo ¿de acuerdo? sí ok pero para calcular esas cosas que nos pide lo que debemos de hacer es definir todas las variables en cada estado es decir en el estado uno nos falta definir el volumen en el estado dos nos falta definir casi todo y en el estado tres nos falta definir presión y volumen ¿de acuerdo? sí ok entonces pero por ejemplo del estado dos realmente no sabemos nada o sabemos algo pues el volumen ¿no? que es dos veces ok 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 el volumen dos es igual a dos veces el volumen uno nada más puede igualarse también la la temperatura ¿no? correcto el proceso exotérmico quiere decir que la temperatura del estado uno y del estado dos ¿cómo es? el mismo la misma entonces el estado dos también tiene doscientos noventa y tres kelvin ¿todos lo ven? sí profe sí profe y luego el volumen del estado tres ¿lo conoceremos? sí no ¿por qué? es igual al del estado dos correcto el volumen de tres es igual al volumen de dos perfecto ahora para empezar ¿cómo vamos a saber cuál es el volumen uno? despejando de la fórmula ¿de cuál? de gas ideal correcto adelante tienen temperatura tienen presión tienen cantidad de materia ahorita como todo lo estamos manejando en sistema internacional en pascales en kelvin vamos a ocupar metros cúbicos y la R dejémosla en ocho punto trescientos catorce el profesor entonces para calcular la presión es lo que estamos buscando ¿no? no ahorita estamos buscando el volumen en el estado uno fíjense ¿por qué estamos buscando el volumen en el estado uno? antes de que antes de no sé si lo estén haciendo si están en sus calculadoras les pido su atención ¿ya regresaron? ¿nos llamás? sí ok ahorita yo les dije empecemos con el volumen uno pero sin explicarles el por qué se los voy a explicar fíjense son tres variables de estado las que definen un estado termodinámico volumen presión y temperatura ¿de acuerdo? ¿dudas? no y tenemos una ecuación que la relaciona a las tres esto quiere decir que yo necesito mínimo dos para conocer la tercera que me hace falta ocupando esta ecuación si yo por ejemplo desconociera dos y solamente tuviera uno necesito dos ecuaciones y como nada más tengo uno no puedo hacerlo por eso no empezamos con el estado tres o con el estado dos porque en el estado tres nos falta definir el valor numérico de dos variables de volumen y de presión y lo mismo nos pasa en el estado dos nos falta definir el valor de dos variables pero en el estado uno solo nos falta definir el valor de una sola variable que es volumen por eso empezamos calculando el valor del volumen uno eso nos va a dar ya las tres variables luego sabemos que el volumen dos es dos veces el volumen uno entonces para el estado dos ya tendríamos temperatura y volumen y podemos volvemos a ocupar la ecuación ahora solamente para calcular presión y en el estado tres como ya también vamos a tener temperatura y volumen tenemos que calcular otra presión porque vean que la presión del estado dos y del estado tres no son las mismas a pesar de que los volúmenes sean iguales ¿dudas? este no ok entonces ya por aquí lo tengo yo aquí está despejado el volumen volumen es RT entre P ¿de acuerdo? aquí yo estoy calculando volúmenes molares es decir volumen entre mol pero va a ser lo mismo porque nada más hay un mol ¿de acuerdo? entonces ahí está los números están primero aquí los estoy vaciando estos números son los que teníamos el 8.314 de la R los 293.15 Kelvin y el 1 por 10 a las 6 pascales y aquí estoy haciendo el análisis dimensional tenemos Joule sobre mol Kelvin por Kelvin entre pascales la multiplicación de la R y la temperatura nos queda nos deja con Joule sobre mol ahora el pascal es Newton sobre metro cuadrado y eso a su vez es Joule sobre metro cúbico como se quedan eliminando Joules con Joules nos va a quedar 1 sobre mol entre 1 sobre metro cúbico y ocupando la división de fracciones nos queda como metros cúbicos sobre mol el resultado es 2.43 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre mol les da ese resultado pueden llegar a ese resultado sí profe sí profe sí profe los demás ok Jacob nos pregunta ¿por qué no estamos ocupando el 12.47 o los 3 medios de R insisto Jacob el 3 medios de R aquí nos lo dice es el CB pero no la R aquí todavía todavía no estamos ocupando el CB este dato no nos ha sido de utilidad hasta este momento esta relación es adicional es para otra parte del problema pero la R nunca cambia su valor siempre es 8.314 en sistema internacional o 0.082 con litros atmósfera no sé si me explico Jacob sí profesor ya entiendo ahorita por el momento uno se ocupa es que yo había realizado la operación con el 3 medios pero por eso no me salía pero ya ya entiendo ok los demás ¿todo bien? sí profe bien entonces el estado 1 ya lo tenemos bien caracterizado recuerden que para los otros dos estados bueno ya tenemos el volumen del estado 1 que es a todos les salió 2.43 por eso a la menos 3 sí ok entonces ¿cuánto es el volumen 2? dos veces el primero ¿cuánto? dígame el número no 4.86 por 10 a la menos 3 ¿todos? ¿están de acuerdo? sí correcto bien entonces a ver voy a escribirlos aquí en esta figura aquí fue 2.43 e a la menos 3 y aquí y aquí es 4.86 e a la menos 3 entonces vean que ya tenemos ahí este volumen es igual en 2 y en 3 ¿no? ya tenemos volumen tenemos temperatura ya nada más falta calcular las presiones en cada uno de estos estados ¿de acuerdo? ¿cómo calculamos la presión? igual nos vamos a la ecuación del gas ideal presión va a ser igual a RT entre volumen aquí estoy haciendo el análisis dimensional con el sistema internacional y con volumen molar ¿qué quiere decir volumen molar? volumen entre cantidad de materia o ahí está entre paréntesis la el volumen entre n aquí lo tienen ustedes en las acotaciones ¿sí lo ven las acotaciones? sí, 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 sí ok entonces igual otra vez el producto de RT nos deja con Joule sobre mol tenemos volumen molar la división de mol y hace que se quite esa unidad nos queda Joule sobre metro cúbico el Joule a su vez es Newton por metro el metro cúbico lo separo entre metros cuadrados por metro y nos queda Newton sobre metro cuadrado que equivale a pascales ¿dudas? ¿dudas? no, profe ok entonces calculen las presiones aquí ya las tienen ya las tienen ustedes en pantalla pero les pido que me corroboren que les sea factible llegar al valor y si no llegan a estos valores díganme por favor para resolver ahorita los problemas ¿sí tienen los datos o quieren verlos otra vez? bueno ahí está ¿no? también ahí está avísenme cuando ya tengan la corroboración de la presión por favor ya está ¿sí? no 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 ¿Ya quedó? A mí no me da la presión del estado 2. Se supone que es multiplicar R por T entre el volumen, ¿no? Pero no sé qué estoy haciendo mal. No, no me da. A ver, es 293.15 por 8.314 entre 4.86 por 10 a la menos 3. Y da de... Ok. Está bien, lo acabo de corroborar. Entonces, fíjense, lo voy a hacer acá en Excel. Voy a poner mi valor de temperatura, 293.15 y mi valor de volumen, 4.86 por 10 a la menos 3. Ahí está. ¿Sí están de acuerdo con los valores? ¿Ahí están bien? Sí, profe. Ahí está, temperatura y volumen. Voy a calcular presión, aquí abajito. Y como lo acabamos de comentar, ¿no? Temperatura por R, 8.314 entre el volumen. Y da de 5.01 por 10 a la 5. ¿Qué resultado le da a usted? Ah, es el mismo, Saraí. Ah, es que esta está en notación científica. Si lo pongo en número, ahí está. Ah, ya. Gracias. ¿Todos los demás llegaron al mismo resultado? Sí. Sí, pero... Y es el mismo procedimiento para calcular la presión en el estado 3. Recuerden que la presión en el estado 3, la temperatura es distinta. Es de 80 grados Celsius. ¿Sí llegan al resultado? Sí, profe. Ok, ¿los demás? No, lo estoy diciendo. José dice que sí. Vamos, esperamos a Jacob. Sí. Ok. Entonces, ya tenemos todas las variables de estado en los tres estados. Ahora, todavía no hemos resuelto el ejercicio. ¿Qué nos pide? En cada punto, calcular Q, W, delta U y delta H. Y el proceso en general, que es la suma, igual, Q, W, delta U y delta H. Vean que las presiones, ya las tenemos. Las presiones finales. Esa es parte del ejercicio. Que nos dice aquí, ¿no? Calcule la presión final. Ya la tenemos. Ya nada más nos falta calcular Q, W, delta U y delta H. Ahora, vámonos por pasos. El cambio o proceso 1, ¿de acuerdo? ¿Cómo es ese proceso o cambio 1? Recuerden que es una expansión isotérmica. ¿De acuerdo? Todos estamos en la misma tónica. ¿Expansión isotérmica? Sí, profe. Entonces, si es isotérmico, quiere decir que la temperatura es constante. Y como no cambia la temperatura, el cambio en la energía interna es de cero. ¿Por qué es esto? Recuerden que para un gas ideal, esto ya lo demostramos, para un gas ideal, la energía interna solo depende de la temperatura. Eso hoy lo pueden apuntar si quieren. Eso es, para un gas ideal, es lo que va a pasar. Para un gas ideal, y solo para un gas ideal, delta U, en un proceso isotérmico, donde la temperatura no cambie, es igual a cero. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Lo mismo va a pasar con la entalpía. Esa la vamos a demostrar en la siguiente clase. Ahorita nada nos vamos a ocupar ecuaciones para la entalpía. No la vamos a justificar todavía. Delta U y delta H van a ser cero para este proceso isotérmico. Pero, lo que sí podemos calcular es Q y W. Nosotros sabemos que el delta U es el calor más trabajo. Si este delta U es cero, esto quiere decir que el calor es igual al menos trabajo. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, profe. Ok. Los demás. No, profe. Tampoco. Bien, entonces. Ahora, ¿cómo calculamos W o Q? Podemos calcular W. Y ese ya lo hicimos. Este ya también ya lo demostramos. El trabajo reversible isotérmico. Que es todo esto. Nos ocupamos primero la definición de trabajo. Luego sustituimos la presión por la ecuación del gas ideal. Resolvemos la integral. Y nos queda un logaritmo. Y nos queda un logaritmo, la diferencia de logaritmos naturales. Y lo podemos poner como el cociente de los valores del logaritmo. En fin, esto lo habíamos resuelto. Este documento ustedes lo tienen a la mano para que vean si quieren analizar un poco más esta cuestión. Pero al final el trabajo ya lo podemos calcular. Necesitamos N, ya lo teníamos. R, siempre lo vamos a tener. La temperatura en este proceso isotérmico es de 20 grados. Es 293 Kelvin. Los volúmenes son los que acabamos de calcular. Y nos queda el resultado final del trabajo. ¿Dudas? No, profe. Insisto, si hay dudas o hay algo que no quede bien con este, cómo se calculó este trabajo. Ya lo habíamos comentado. Lo habíamos nosotros calculado. Definido la ecuación, inclusive mucho antes. Pero, vale la pena preguntar. ¿Alguien tiene alguna duda en cómo se calculó este trabajo? No, profe. ¿Los demás? No, profe. Gracias. ¿Josué, Tomás, Antonio? No, profe. Azul, menzul, ok. Si no dice nada, voy a entender que no hay dudas. Bien. Entonces, como ya tenemos W, y habíamos definido que el calor va a ser el menos trabajo, por esta ecuación, esta de aquí, pues ya tenemos calor, el negativo de ese valor. ya tenemos la etapa 1. Luego, el proceso 2, recuerden que es una, es un calentamiento o una subida de temperatura a volumen constante. Como el volumen es constante, no puede haber trabajo mecánico, porque el trabajo mecánico requiere de este cambio de volumen. Si no lo hay, el trabajo es cero. Y esto quiere decir que la energía interna solo va a ser función del calor. El calor a volumen constante no lo hemos visto, lo vamos a ver en la siguiente clase, pero es el calor a volumen constante, la capacidad, perdón, el calor a volumen constante es la capacidad calorífica a volumen constante veces la diferencia de temperaturas. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, pero bueno, ahí está ya la ecuación. Esto es ocupar el valor de N y ahora sí, creo que no está Jacob, creo que tiene alguna dificultad en el, en el concierto de Internet. Espero que pueda ver el video, pero aquí ya ocupamos el, el CB, Jacob. El 12.algo, el 12.4, si no mal recuerdo, aquí se ocupó. Para esto no nos lo dieron, para poder calcular el calor a volumen constante. Y la diferencia de temperaturas es 80 menos 20, o 353 menos 293, y ya tenemos tanto Q como delta U para este proceso. Y la entalpía, también la vamos a ver mañana, esta solamente es una ecuación, aquí ya se las estoy dejando, mañana la vamos a demostrar, vamos a ver qué significa la entalpía y por qué se ocupa. Pero bueno, al final nos queda este valor de 1247. Y con esto se resuelve el ejercicio, porque vean que ya calculamos tanto Q, W, delta U y delta H, para el cambio o el proceso 1 que es isotérmico, el cambio 2 que es isocórico, y el proceso, como les mencionaba, solamente es la suma de cualquiera de estas variables, este, la suma de cada de estas variables para, en respecto a cada proceso. ¿Dudas? No, profe. ¿Los demás? ¿Dudas, dudas, preguntas, comentarios? Todo bien, dice Marisol, José no, ok, toma ninguna, vientos. Solamente quiero utilizar un concepto más. ¿Cuánto es el cambio de una propiedad de estado en un ciclo? O sea, ¿cuánto es el delta U en un ciclo? No, profe, la verdad que no me acuerdo. Ok. ¿Los demás? ¿Alguien que se acuerde o nadie se acuerda? En el chat algo. José ya nos respondió, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Aparte de José. Ah, sí, era cero porque decía que le daba toda la vuelta, entonces quedabas en el mismo punto. En sí no te movías como a ninguna parte del ciclo, ¿no? Exacto, exacto. Ok, sí. Eso de que le damos la vuelta fue por que estábamos analizando un círculo. Pero lo exacto es que regresamos a la misma posición o al mismo estado. Ok. Ok. Ahorita estaba buscando el video. Este es el video de la clase pasada. Si recuerdan este circulito, que es lo que ahorita acaba de comentar Sarai, es cuando estábamos analizando, ¿no? Que para un ciclo, una variable de estado vale cero. Su cambio, perdón, el cambio de la variable de estado. Y ahí lo puso José correctamente. Vale cero. Aquí vean que el delta U para este proceso no es de cero. ¿De acuerdo? ¿Sí lo ven? ¿Que 748 no es cero? Sí, profe. ¿Por qué? Porque vean, regresemos al dibujo. Déjenle quito todo lo que les puse, lo pinté hoy. Le quito esto, 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 le quito esto. Ahí está el dibujo. La pregunta es, regresamos al estado inicial. O sea, ¿el estado 1 es igual al estado 3, al estado final? No. No. Por eso no es cero. Este no es un ciclo. Es una suma de procesos, pero como no llega, no regresa al estado final, este no es un ciclo. Por lo tanto, el delta U no es igual a cero. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Sí me explico con esto de por qué aquí el delta U no es cero? ¿Todo bien, bien, bien claro para todos? Sí. Ok, dice Saray que sí. Sí, profe. Dice que sí. ¿Los demás? Marisol, azul. Sí, profe. Tomás, ok, gracias. Rubén, usted dijo que no, ¿verdad? ¿No queda claro? Ah, bueno, Marisol dijo que le queda claro, pero Rubén. Ah, ok, queda claro. Yo creo que él no es de otra cuestión. Ok, bien. Aquí le vamos a dejar por el día de hoy para no hacerla tan larga en este regreso. Este ejercicio ya le di guardar, pero bueno, lo tienen ustedes ya en YouTube. Les pido que lo vuelven, que le den otra leída, otra pasadita. Ahí está resuelto, está resuelto como lo hicimos. Lo que a lo mejor queda un poquito flojo de entender o cómo fue que se hizo fue el cálculo del delta U y del delta H. Más que nada el delta H porque no hemos visto entalpía nosotros ahorita en lo que supuestamente es laboratorio. En el curso práctico de termodinámica, vamos a decirle. Eso lo vamos a ver a partir del siguiente lunes, perdón. Si ustedes ya lo vieron, entonces ya debe de sonar más para ustedes. Si no, de todas maneras, pongo las ecuaciones más básicas y cómo es que desglosamos un poquito esa ecuación que ocupamos al final. Ahí están los valores sustituidos para cada proceso o cambio y están los valores numéricos, ¿de acuerdo? El delta H no se preocupen tanto, eso lo vamos a ver mañana, lo vamos a justificar. Lo que sí es importante para hoy o para a estas alturas del curso es que ustedes puedan entender cómo llegamos a estos valores de Q, W y delta U para este proceso que sufrió este gas. ¿De acuerdo? Sí, profe. Pinto. Bueno, entonces es un placer y es un gusto volverlos a escuchar o a leer, el caso que sea. Qué bueno que podemos seguir. Es algo que estar porque doy gracias que podamos seguir. No siempre se puede. En esta ocasión ustedes tuvieron la oportunidad, tenemos la oportunidad de seguir. Vamos a seguir este último mes, es el último mes, ya vemos el último empujón. Ya están definidas qué vamos a ver en cada de estas cuatro clases. Vayan leyendo el material, por favor. Sí les pido que lo revisen, que lo ojen al menos. Quizás no le den la lectura profunda y que entiendan todo o que se quede claro todo. Si no queda claro algo, vayan haciendo sus apuntes, sus preguntas para que las tengamos listas en la discusión. Pero bueno, un gusto volverlos a ver, qué bueno escucharlos. Vamos a seguir en este último mes de este curso de laboratorio de termodinámica, ¿de acuerdo? Perdón, curso práctico de termodinámica. Entonces, aquí le vamos a dejar un gusto, como siempre, cuídense, ahorita que estamos en Sanáforo Rojo, cuídense, cuídense bien y cuiden a la mayor gente que puedan, ¿de acuerdo? Les mando un abrazo muchachos y dejamos la grabación. Gracias, profe. Igualmente, un abrazo. Igual. Gracias, profe, hasta luego. Y una pregunta, entonces, para la próxima clase vamos a ver entalpía, ¿verdad? Sí, entalpía, luego termoquímica y al final entropía. Ah, ok, entonces, para checar los archivos que nos mandó. Por favor. Sí, profe, muchas gracias, cuídense. Gracias, también, Saray, gracias, Marisol, Azul, también, gracias, Rubén, nos estamos viendo. Gracias, profe, cuídense. Igual, gracias, Josué, Luna, nos viendo, excelente inicio de semana, también, Josué. Gracias, Jorge. Luis Antonio, ¿alguna duda? ¿Pregunta? ¿Alguna cuestioncilla? Hoy ya están lejos del teclado. Ah, ok. Todo bien, perfecto, me parece perfecto. nos estamos viendo, Luis, nos vemos la siguiente semana, si es posible. Ah, ok, se traba la, no, 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 no,